Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ay Guaragón, tú de París Machado Irás pa' allí y ella sigue tras de ti Tú nunca puedes huir, no te podrás resistir Ella estará ahí, te seguirá hasta el fin La sombra, la sombra, la sombra Tras de ti La sombra está aquí Tras de ti La sombra está aquí Saludos con la duda canaria Muy bien, saludos Saludos I want to go to the París Machado Irás pa' allí y ella sigue